La unidad de especialidad médica de la Secretaría de Salud Federal llevó a cabo el taller de habilidades para la vida con el tema autoestima a la población de San Marcos con el fin de fortalecer y prevenir incidentes. América Herrera Carmen, psicóloga, señaló que este tema se tiene que impulsar con prácticas para que las personas no desistan y tengan que salir adelante. De confiar en nosotros mismos, esa fe debe venir de dentro de nosotros para poder impulsarnos a seguir y a veces estamos acostumbrados a que el otro te reconozca y diga hoy te ves bien, hoy te ves este color y se te mira bien y estamos esperando que el otro te reconozca y te haces muy bien. Detalló que la autoestima se puede definir como un conjunto de percepciones, pensamientos, sentimientos o patrones de comportamientos dirigidos hacia uno mismo y que condicionan nuestra forma de ser. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.